¿Canosa demuestra la pauta y se arrodilla ante Patricia Bullrich? Vamos a ver un video en el cual ataca a Milley y da a entender también como que en los medios está todo armado. Vamos a analizarlo. Ese caos total y absoluto, ese desgobierno... Quiero que escuches... Nunca tenemos un problema. Le pido a la producción, en el control, si pueden poner el tape de la señora de la 1-11-14, que habla justamente de vos, Patricia, diciendo cómo era vivir ahí cuando vos eras la ministra de seguridad. Esto es lo que quiere la gente, ¿no? La gente quiere seguridad, no quiere espejitos de colores, Patricia. La Argentina que se viene necesita ley y necesita orden. Es así de claro y es así de simple, ¿no? Así es. Ley, orden, que son la base de la sociedad. No existe sociedad si no hay ley. Patricia, es todo lo que no tenemos, ¿no? Después de los resultados del domingo no hablé con vos. Nosotros estamos conversando recién ahora al aire. Digo, los pueblos no se suicidan. Claramente siento que mi ley es más caos, el gobierno imposible. La pauta es tremenda. ¿Cómo te sentís cuando la gente pide ley, pide orden, cuando creo que es la única salida para los argentinos, el sentido común, la templanza y la tranquilidad? Porque los tiempos que estamos viviendo, pero especialmente los que se vienen, van a ser muy difíciles. Bueno, por supuesto que es tiempo de templanza. La puso en un pedestal, Aulrich. Tiempo de personas con capacidad de poner orden. Te voy a decir algo, Patricia, y no creo tener razón, pero te voy a decir algo. ¿Sabés qué, Patricia? Es el momento. ¿Sabés qué, Patricia? Los argentinos estamos hechos pelota, Patricia. Y me emociono cuando te lo digo. Me emociono. Patricia, es el momento. Patricia, sos vos, Patricia. Vos sos la mujer que puede de verdad poner ley y orden. Es ahora, Patricia. Patricia, es en este instante. Nadie creería que estás especulando, Patricia. Digo, te han dejado demasiado sola. Y como mujer fuerte que soy, te lo digo a vos que sos mucho más fuerte aún. Los argentinos estamos destruidos. Es el momento, Patricia. Y lo voy a decir públicamente. Sos vos, Patricia. Lo digo todo el tiempo. Cuando todos dicen que gana mi ley, yo digo, es Patricia. Faltan dos meses. Aprovechá cada segundo de cámara, Patricia. Porque sos vos la única persona que puede traer paz, ley y orden a la Argentina, Patricia. Y vos no especulás, Patricia. No lo has hecho. Yo estoy, estoy al lado de la gente. Buscar un camino de salida para todos los argentinos. Es un acting esto. Con esfuerzo, pero con un esfuerzo, con esperanza. Con un esfuerzo que tenga futuro. Yo me hago cargo. No te preocupes que yo me voy a hacer cargo. Muy raro todo. Gracias, Patricia. Buenas noches. Muy raro. Un abrazo. No la dejen sola, Patricia. No la dejen sola, Patricia. No lo puedo creer. No estamos para... Para Saicos. Saicos. No estamos para este gobierno. No estamos para motosierras. Ya estamos totalmente destruidos. No estamos para los masas de la vida que ya rompieron todo con el gobierno. Lo único que tiene razón. Están rompiendo todo y que quieren caos. No la dejemos sola a Patricia. Se lo digo también a toda la gente de Juntos por el Cambio. Está sola por sus decisiones. No la dejemos sola, Patricia. ¿Qué país queremos para nuestros hijos? ¿El caos? ¿La locura? ¿La motosierra? ¿La mentira? ¿Las calumnias? ¿El caos? ¿O queremos ley y queremos orden? No hay mucho que pensar. Y no hubo ni ley en guerra. A todos los que ya dan por ganadora mi ley, esperen, faltan dos meses. Faltan dos meses y falta lo peor. No, no lo puedo creer. Por favor, de una vez por todas, pensemos con la cabeza y no la dejemos sola. Esto es lo más armado que he visto en meses. O sea, es como que le dieron algo básicamente para leer, se lo memorizó y lo dijo. ¿No les parece un poco extraño? O sea, no voy a hacer ninguna apreciación sobre si hay pauta o no hay pauta porque no se puede saber. O sea, incurriría en algo que no está bien. Ahora, ¿de qué es dudoso? ¿Y de qué parece que la hubiera? Y la verdad es que suena probable. O sea, esto es muy extraño. O sea, parecía como que la puso ahí en un pedestal y que Bullrich era lo mejor que le pasó en la historia de la humanidad, en la historia de Argentina, seguro. Y lo más extraño es que es la misma Canosa, que hace nada, hace un par de veces, decía maravillas de Milley. Lo idolatraba, lo ensalzaba como una figura heroica. Ahora, la figura heroica es Bullrich. Tan rápido puede haber cambiado. Pongámosle que no tiene razón, pero que tuviera razón respecto a lo que decía de Massa o que algo no le haya gustado de Milley. Puede pasar a ensalzarlo tanto a venderte a Milley como que era casi una reencarnación de una deidad, el próximo dios de la economía en Argentina. Y que nos iba a llevar a vivir como los supersónicos en el primer mes de gestión. A que ahora lo desfenestre, lo ataque, lo destruya y esté haciendo el mismo proceso. Como que sigue siempre el mismo procedimiento. Ahora agarró a Bullrich y ahora la ensalza a Bullrich. Es la única que puede, habla de su gestión, de que es la única que tiene el poder, las agallas para poder luchar contra la corrupción. Contra todos los problemas que se están viendo en Argentina. Pero si ella ya estuvo en el gobierno cuatro años y no logró hacer nada. Además, ya lo vimos en otros videos, es una mujer que viene del PJ. Que viene de lo peor que ha habido, que es el peronismo. O sea, se habla de que hasta podría haber sido montonera. Esa es la persona que ahora va a salvar al país. Que además, mostré hasta el cansancio de videos en los que demuestra no entender temas básicos de economía. Pongámosle que doy la segunda en algo, en una sola cosa que me parece que parece relativamente sólida. Relativamente. Que es el tema de la seguridad. Y hasta ahí también, porque de hecho mostré en un video como en su gestión ella decía que no iba a haber piquetes y hubo piquetes. Que no iba a haber cortes y hubo cortes. Y después decía que era como todo muy fácil hacerlo y cuando era gobierno, ah no, pero no se puede hacer nada porque vienen los movimientos sociales y nos cortan todo. Bueno, pero si ella era la que decía que era fácil. Ella era la que decía cómo se solucionaba y no lo pudo solucionar en cuatro años. Es muy raro todo esto. Repito, por más que el título de este video, de hecho en realidad el título del video es en pregunta, o sea, pero hablo de pauta, hablo de plata. No se puede saber. No hay forma de saberlo, salvo que salga en algún momento algún documento al respecto. Pero de que es dudoso y de que pareciera ser eso, no lo sabemos. Pero parece bastante. O sea, es extraño. Porque repito, además es como que hay muchos factores en el medio. Incluso está este factor que ya lo veíamos en un video anterior, de lo que pasó afectivamente con ella. Que hay muchas teorías, esto no se puede tampoco saber, pero se habla de que capaz ella quería ser primera dama. Capaz que no, no lo sabemos, es lo que se habla. Pero, pongámosle, estuve hablando también del tema de Fátima y criticándola a Millet y haciendo este ejemplo en el otro video. Como, si él estuviera en Tinder y yo me lo cruzara en Tinder, huiría porque me va a hablar de la hermana, de los perros. O sea, llegándolo como al plano sentimental. Es todo muy extraño. Y ahora con toda esta figura ensalzada como si fuera un Máximo Proser Bullrich. O sea, su objetividad es casi nula. Todo lo habla desde el plano subjetivo, desde los sentimientos. Nada lo habla desde la parte real, concreta. De hecho, tampoco es que dijo, bueno, Bullrich es la mejor opción que podría verlo así. Bueno, Bullrich es la mejor opción que tenemos en Argentina por esto, esto, esto y esto. No, no, es como que usó eufemismos, palabras ensalzadas hermosas como ella, es la heroína que puede, pero no dijo nada. ¿Qué va a ser puntual? No, bueno, Bullrich, la verdad que me encanta tu plan, el número 37.1, no sé, por decir cualquier cosa, en el cual explicaste esto, esto y esto, no, no dice nada. O sea, no hay ninguna razón por la cual ella pueda decir fehacientemente que el plan puede funcionar. A diferencia del plan que ha presentado Miley, punto por punto, que te puede gustar o no te puede gustar, pero existe, parece sólido, parece tener una lógica. O sea, un kirchnerista te va a decir, no, pero no hay que dolarizar. Bueno, pone que no hay que dolarizar para esa persona, pero él presentó un plan de cómo se dolariza, con expertos en el tema, con gente que sabe, que lo ha estudiado. Por ejemplo, Ocampo y Kachanovski, que hasta han hablado con ex directores de bancos centrales de países dolarizados, por ejemplo, de Ecuador, con gente experta. O en el plano que tiene que ver con lo que ella ensalza de Bullrich, lo mismo. Con lo que es seguridad, o sea, que ha hablado con expertos, que ha sumado a gente que es valiosa en esa área. Lo de Canosa con Bullrich no tiene ningún tipo de lógica. Pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios qué opinan de lo que acabamos de ver, si esto es armado, si es algo que realmente lo piensa así, cuáles son las teorías que barajan ustedes. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle a like, me gusta. Si es este canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Crisitomatecomota, hasta la próxima, chau.